Dice, buenas noches, señor Manuel. Dentro de las artes musicales, el metal, ¿qué papel juega como música culta? En los ochentas, en algunos de los álbumes, yo creo que la mayoría de los álbumes que se sacaban a nivel nacional decían que el rock es cultura. La música es cultura. Toda la música es cultura. Ahora, culta, o sea, cuando hablas de cosas cultas, lo primero que te viene a referencia es un hombre, una persona, a la cual es una persona muy culta. Una persona culta, una persona que tiene conocimiento de muchas cosas muy amplias y que, por ende, disfruta de las cosas buenas de la vida y tiene gustos que son más allá de lo normal, por lo cual se consideran de repente sofisticados. El metal, por ser una música, un estilo musical que va muy de la mano, con un sonido que es poderoso, que es, pues, digamos que es un gusto adquirido y ríspido para mucha gente que necesita, pues, agarrarle el sabor. Pues, no es fácil que sea considerado dentro de las, dentro de las, la música que le dicen culta o educada, pero de que tiene su grado de complejidad, definitivamente lo tiene. Tiene su grado de complejidad, tiene su grado de dificultad, tiene su grado de conocimiento musical, tiene también su grado de cultura, porque sí se abordan temas a veces muy cultos dentro del, dentro del metal, así como también se abordan estupideces. Entonces, yo creo que eso es parte de lo bonito del metal, que en el metal se abarca de todo. Puedes, puedes darte el derecho o el gusto de ser un completo estúpido a la hora de decir tú, de, 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 de componer y cantar letras, como también abordar temas que son sumamente interesantes. Entonces, eh, dice, ¿qué papel juega como música culta? O sea, la verdad, yo, yo te diría algo, ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué papel juegue? ¿Qué otra gente no lo reconoce? ¿Qué? O sea, el, el metal no nació para estar complaciendo, no nació para estar buscando aprobación. De hecho, yo creo que eso es lo más anti metal que puede existir. Eso es lo que me parece, inclusive, horrible de los, de los, de los fans. O sea, venir a un canal como este para buscar aprobación acerca de tu banda es un sentimiento totalmente anti metalero. Bueno, llegas acá, checas lo, la reseña de tu banda que a ti te gusta. Si estamos de acuerdo, digamos que a lo mejor te ayuda a tener unos puntos de vista o una, o un criterio acerca de la música que te gusta, que lo reafirma o a lo mejor te ayuda a tener otros puntos de vista que hace que te, te sientas todavía mejor de lo que estás escuchando y aproveches para analizar cosas que a lo mejor no habías visto. Eso podría ser la máxima aportación que, que haría este canal. Si no te gusta lo que yo digo, pues simple y sencillamente lo puedes tomar como un ejercicio lúdico. Ah, pues mira, no me parece lo que él dice y ya. Pero venir acá para buscar aprobación es lo más anti metal que puede hacer. O sea, es que si Amusia dice que está feo, ya está feo. Y ya ves, ya ves, Amusia dijo que tu banda está fea o que tu banda es mi fregona. Y por eso, como dijo que mi banda está fregona, entonces quiere decir que sí soy, sí, 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 soy de un grupo selecto. Ya saben. Oh, cabrón. Esto solamente es un ejercicio de diversión, de entretenimiento y de información. Si a ti te gusta algo que a mí no me gusta, no pasa nada. Y si a mí me gusta algo que a ti no te gusta, tampoco pasa nada. ¿Qué necesidad de estar buscando la aprobación ajena? Esto se trata de un disfrute, de un goce, de una manera de compartir experiencias nuevas. Párale de contar. Entonces a mí, si alguien me dice, a ti te interesa que llegue un artista, bueno, un artista, perdón, un compositor de música clásica y reconozca el talento y la dificultad de la música. La verdad es que me vale gorro, me vale 10 hectáreas de pepino. Me importa un carambas. Lo que me importa es disfrutar lo que estoy escuchando. Entonces, si a mí me gusta tragar memelas en la calle, me gusta tragar un pedazo de tortilla de maíz con dos salsas, queso y cebolla y se me hace y quiero comer eso diario. No me importa si viene un cuate y me dice, eres un estúpido porque tú no sabes apreciar el fino arte culinario de un chef. A mí me vale gorro que tú me puedas hacer una hamburguesa hasta con hojas de oro. Métela por donde el sol no brilla. No me importa. Si a mí me gustan las memelas, traigo memelas. Es lo mismo con la música. La música es para disfrutarse, no para estar buscando que alguien... Ay, mira, porque si es eso, entonces necesitaríamos estar buscando que la Academia de las Artes Fonográficas de Estados Unidos, los Grammys, estuviera premiando a nuestra música. ¿Qué nos importa? ¿Realmente lo que premian ellos vale la pena? A ver, ahorita, en este momento, alguien que me diga quién fue el ganador del Grammy al Mejor Álbum del Año en 1993. ¿Quién se acuerda? Si no van ahorita a la mitad de ustedes y lo googlean, nadie se acuerda. Entonces, ¿qué? O sea... Ay, es que es parte de la historia. Va parte de la historia a mis nalgas. ¿Qué te importa que sea parte? Los metaleros aprovechamos, honramos y amamos la música porque nos transformó nuestra vida, no por lo que tenga de significado para el que le guste el reggaetón o el que le guste la banda o el que le guste la música pop o el que le guste el jazz. Si te gusta el jazz y piensas que tu música jazz es lo mejor del mundo y sientes que tú estás por encima del metal, qué bueno, mano, allá, vete allá y a oler tus pedos solos a tu cuarto. No me importa. Y tampoco me importa que tú apruebes mi música. Yo pienso que ese es el sentimiento metalero. Estoy aquí porque a mí me gusta escuchar ruido. Me gusta escuchar distorsión. Me gusta escuchar guturales. Me gusta escuchar gritos que rompan copas de cristal. Así a la Ruff Hall. Por da, y pon que otro algo. Eso es ser metalero. Te gusta escuchar tu música porque no solamente te hace vibrar. La mente con lo que dice te hace vibrar el alma y también el cuerpo te llega a los golpes. Eso es el metalero, no lo que te aprueben los demás. Entonces, ¿es música culta? Pues sí, puede ser música culta y puede ser música idiota. Y, ¿cuál es el problema? ¿A quién le importa? Disfruta las cosas como enano y párale de contar.